Boltzmann y la segunda ley, un ensayo de Mariano López de Haro, Centro de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de México. Introducción Aunque la visión atomística de la materia data de la época de los griegos, su consolidación en la física no ocurrió hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX Y ciertamente uno de los personajes que debe llevarse el crédito por ello es Ludwig Boltzmann El gran problema al que Boltzmann dedicó la mayor parte de su obra científica fue el de explicar la forma en la que los procesos físicos regulares que ocurren en los gases para cuya descripción usualmente se emplean variables macroscópicas continuas como la densidad, la velocidad hidrodinámica y la presión variables cuya evolución temporal está gobernada por leyes irreversibles, en particular la ecuación de la hidrodinámica son una consecuencia del complicado movimiento en principio totalmente reversible de las muchísimas partículas microscópicas que componen el gas A pesar de que actualmente se reconoce el éxito de su enfoque, en su día enfrentó innumerables críticas y descalificaciones que en opinión de algunos historiadores de la ciencia contribuyeron a su trágica muerte el 5 de septiembre de 1906 Fue una verdadera lástima que los estudios sobre movimiento browniano de Einstein, Smolokowski y Perrin vieran la luz poco después ya que le hubieran dado a Boltzmann la satisfacción de ver confirmada la validez de la teoría cinética a la que tantos y tan brillantes esfuerzos había dedicado de la vasta producción científica de Boltzmann aquí haremos un brevísimo recuento de aquella que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica para situar el contexto en la siguiente sección repasemos algunas fenomenología y mencionaremos algunas aportaciones de aquellos que contribuyeron al enunciado de dicha ley posteriormente en la tercera sección abordaremos la formulación de la teoría cinética la ecuación de Boltzmann y el llamado teorema H en la cuarta sección presentaremos un modelo sencillo debido a Mark Cack que permite ilustrar las ideas y métodos usados por Boltzmann para entender el origen de la irreversibilidad en los procesos cotidianos la última sección recoge algunos comentarios finales la segunda ley de la termodinámica consideremos ahora dos ejemplos que provienen de nuestra experiencia cotidiana supongamos que tomamos un nuevo crudo y que lo lanzamos contra una pared de manera que al chocar con ella se destruya completamente tomemos ahora el globo inflado de manera que la presión del aire en el interior sea mayor que la presión atmosférica si se pinche el globo el aire en el interior saldrá hacia la atmósfera aunque no se violarían las leyes de la mecánica si sucedieran es evidente que los dos procesos que hemos descrito nunca ocurrirán en la dirección inversa es decir que no será posible reintegrar el huevo ni hacer regresar el aire que se difunde fuera del globo hacia su interior ¿cómo explicar pues el que ocurran procesos en una sola dirección en la naturaleza? para ello se requiere de la segunda ley de la termodinámica una de las figuras prominentes en el desarrollo de la termodinámica y cuyo trabajo es un claro antecedente para la formulación de la segunda ley es Sadi Carnot su periodo de vida coincidió con la revolución industrial propiciada por la proliferación de las máquinas de vapor en Europa lo que claramente influenció su única obra publicada en 1824 Reflexions sur la puissance motrice du four et sur machines propens et développer cette puissance aunque en esta obra utilizó la teoría del calórico y en esa fecha no se había aún formulado la primera ley de la termodinámica sus resultados son en esencia correctos y en unas notas producto de su trabajo posterior y publicadas póstumamente queda claro que había logrado reconciliar dichos resultados tanto con la primera ley como con la teoría mecánica del calor Carnot hizo notar que siempre que existía una diferencia de temperaturas se producirá una fuerza motriz y que la potencia motriz del calor es independiente de los agentes usados para generarla su cantidad está determinada únicamente por las temperaturas de los cuerpos entre los que se efectúa finalmente la transferencia de calórico también indicó que los motores cíclicos reversibles son los que producirán la máquina son los que producirán la máxima cantidad de trabajo fue Clapeirón el que se dio cuenta de la importancia de las ideas de Carnot y describió el ahora llamado ciclo de Carnot dos isotermas y dos adiabáticas en un diagrama presión-volumen obsérvese que lo que hace todo motor que trabaja en ciclos es absorber una cantidad de calor Q1 de la fuente caliente a temperatura T1 convertir parte de ese calor en trabajo W y ceder el resto de calor Q2 a la fuente fría a temperatura T2 utilizando la primera ley se tiene W igual Q1 menos Q2 y como la eficiencia del motor es N igual W sobre Q1 entonces N igual 1 menos Q2 sobre Q1 puede demostrarse fácilmente que la observación de Carnot de que dicha eficiencia solamente depende de las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría se traduce para el motor ideal de Carnot como Q2 sobre Q1 igual a F de T1 y T2 igual F T2 sobre F T1 donde las funciones F y F y la escala de las temperaturas son arbitrarias y no dependen de la propiedad material que se use para medir la temperatura esto permitió a Kelvin 1824-1907 introducir una escala absoluta de temperaturas independiente de cualquier propiedad material en la que Q2 sobre Q1 igual a T2 sobre T1 en la que una eficiencia de 1 en un motor de Carnot define el cero absoluto como en realidad cualquier motor tiene una eficiencia menor que la de un motor de Carnot en la operación de cualquier proceso cíclico que sea irreversible se cumple la siguiente desigualdad Q1 sobre T1 menor que Q2 sobre T2 Clasius 1822-1888 extendió el trabajo de Carnot al considerar composiciones de ciclos de Carnot e introdujo una nueva función termodinámica tan fundamental e importante como la energía a la que llamó entropía dicha función depende únicamente de los estados inicial y final de un proceso reversible y si se denota por S sub A y S sub B los valores de la misma en los estados A y B respectivamente entonces S B menos S sub A igual a integral de A hasta B de diferencial de Q sobre T o diferencial de S igual a diferencial de Q sobre T con la convención usual de que diferencial de Q mayor que 0 si el sistema absorbe calor y diferencial de Q menor que 0 si lo cede así pues para un ciclo reversible se tiene que diferencial de S igual a diferencial de Q sobre T y integral circular de S igual a integral circular de Q sobre T igual a 0 mientras que para un ciclo irreversible se cumple que diferencial de S mayor que diferencial de Q sobre T igual a integral circular de S igual a 0 y integral circular de Q sobre T menor que 0 los resultados anteriores condujeron finalmente a la segunda ley de la termodinámica cuyos enunciados usuales son toda transferencia cíclica cuya única finalidad sea absorber calor de un cuerpo o fuente térmica a una temperatura dada y controvertirlo y convertirlo íntegramente en trabajo es imposible Kelvin Planck y toda transformación cíclica cuya única finalidad sea transferir una cierta cantidad de calor de un cuerpo frío a otro caliente es imposible Clasius antes de cerrar esta sección es conveniente mencionar al menos a otras dos figuras importantes en el desarrollo de la termodinámica clásica y en la aplicación y entendimiento de la segunda ley empezaremos con Gibbs 1839-1903 quien entre otras contribuciones utilizó la entropía como variable independiente introdujo el potencial químico y formuló la regla de las fases fue también Gibbs quien conocedor del trabajo de Boltzmann al respecto y de la importancia del mismo sentó las bases de la mecánica estadística y del uso de los ensambles conjuntos estadísticos el otro personaje al que nos referiremos es a Karateodori 1873-1950 quien dado que no estaba satisfecho con el concepto de calor y la forma en que Clasius había llegado al concepto de entropía obtuvo una ruta alternativa trabajando en formas diferenciales y factores integrantes más formal matemáticamente sintetizada en el llamado axioma de inaccesibilidad siguiente en la vecindad de un estado inicial arbitrario hay estados que no pueden ser alcanzados mediante un proceso adiabático de este axioma se sigue que en el caso particular de un proceso adiabático la entropía no puede disminuir coincidiendo por tanto para estos procesos con lo que se concluye a partir de la formulación más general de Clasius la teoría cinética de los gases a antecedentes puede afirmarse que hacia finales del siglo XVII ya estaban sentadas las bases para el desarrollo de la teoría cinética de los gases de hecho a principios del siglo XVIII surgieron teorías semicinéticas como la de Euler sobre la naturaleza de los gases en las que se suponía que los átomos del gas estaban suspendidos en el éter o eran vórtices del éter sin embargo la que es considerada como la primera teoría cinética cuantitativa moderna se debe a Daniel Bernoulli 1700-1782 quien supone que el aire es un fluido elástico es decir un fluido que pesa que se expande en todas direcciones si no está contenido en un recipiente y que se comprime más y más a medida que la fuerza de compresión aumenta en su tratamiento las partículas son esféricas muy pequeñas y en movimiento muy rápido y con ello muestra que la presión de un gas debe ser proporcional al cuadrado de la velocidad molecular aparentemente sin conocer este trabajo de Bernoulli a principios del siglo XIX Herabt 1790-1868 obtuvo la fórmula que relaciona la presión con el cuadrado de la velocidad molecular e introdujo explícitamente la idea de una temperatura absoluta que era proporcional a dicha velocidad molecular en lugar de ser proporcional al cuadrado de la velocidad que es lo correcto fue el primero en mostrar que la teoría cinética podía dar una explicación cualitativa de diversos fenómenos como cambios de estado, difusión y propagación del sonido unos años más tarde Waterstone 1811-1883 introdujo un medio de esferas elásticas con choques entre ellas como modelo para gases reales y concluyó que la temperatura absoluta debería ser proporcionada al cuadrado de la velocidad molecular también utilizó la teoría cinética para dar un resultado aproximado para el equivalente mecánico del calor los trabajos de Joule 1818-1889 que usó la teoría cinética para estimar la velocidad de una molécula de hidrógeno y Cronin 1822-1879 a mediados del siglo XIX aunque no representaron avances sustanciales si contribuyeron a popularizar el punto de vista cinético molecular en un periodo crítico el primer avance significativo vino con el trabajo de Clasius quien en 1857 hizo una presentación sofisticada de la teoría cinética elemental que incluía un análisis muy cuidadoso de las hipótesis de la misma y de las posibles aplicaciones a varias propiedades de gases y líquidos también introdujo un año después el concepto de trayectoria libre media distancia media recorrida entre colisiones y posteriormente el teorema del virial U que permite determinar la relación presión-volumen temperatura de un fluido a partir de las fuerzas de interacción entre las moléculas el trabajo de Clasius provocó un auge en el estudio y aplicación de la teoría cinética en la segunda guerra perdón el trabajo de Clasius provocó un auge en el estudio y aplicación de la teoría cinética en la segunda mitad del siglo XIX Meyer 1834-1915 Stefan 1835-1893 Tait 1831-1901 Jans 1877-1946 y otros dedicaron grandes esfuerzos a mejorar la teoría basada en la trayectoria libre media de hecho usando este concepto y la idea de una función de distribución de velocidades que él mismo introdujo en 1859 Maxwell 1881-1879 obtuvo fórmulas para los coeficientes de transporte de un gas viscosidad, conductividad térmica y difusión y la forma de la distribución de equilibrio distribución de Maxwell esta distribución de velocidades que es una hipótesis fuerte y que introduce explícitamente ideas estadísticas en la descripción cinética fue corroborada experimentalmente por Stern 1888-1969 en 1920 y subsecuentemente por Miller y Cush 1911-1993 en 1955 en 1866 Maxwell abandonó el enfoque de la trayectoria libre media y desarrolló una nueva teoría basada en las ecuaciones de transferencia que le permitieron calcular los coeficientes de transportes de un modelo especial el modelo de moléculas de Maxwell que interaccionan con una ley de fuerza universalmente proporcional a la quinta potencia de la distancia sin tener que determinar la función de distribución de velocidades el método de Maxwell fue capitalizado y extendido por Boltzmann quien en 1872 introdujo su famosa ecuación para la función de distribución de velocidades y dedujo correctamente la distribución de Maxwell y el llamado teorema H que incluye la irreversibilidad en la evolución de un gas hacia su estado de equilibrio cuestiones en las que abundaremos después cabe señalar aquí sin embargo que la solución general de esta ecuación no ha sido hasta la fecha encontrada y solamente se tiene la correspondiente a moléculas de Maxwell y la que obtuvo Lorenz en 1905 para otro modelo especial el llamado de gas de Lorenz para el cual también es posible encontrar fórmulas precisas para los coeficientes de transporte por esta razón a principios del siglo XX Hilbert Chapman y Schock buscaron métodos aproximados de solución de hecho Chapman y Schock obtuvieron independientemente fórmulas para los coeficientes de transporte en términos de la ley de interacción entre las moléculas y dedujeron las ecuaciones correctas para la difusión y la conducción térmica de una mezcla de gases para este último sistema predijeron el fenómeno de difusión térmica que luego fue corroborado experimentalmente por Chapman y Dodson en el resto del siglo XX la teoría fue extendida a otros sistemas y al caso de gases moderadamente densos para cerrar esta subsección cabe mencionar que también en 1866 en un trabajo cuyo título en castellano sería sobre el significado mecánico de la segunda ley de la teoría del calor y que constituía su segunda publicación por lo cual probablemente no recibió ninguna atención entonces Boltzmann intentó probar la segunda ley usando únicamente teoremas de la mecánica y con la suposición muy restrictiva de que los movimientos moleculares eran periódicos de periodo tau y añadiendo el comentario un tanto extraño y sin justificar de que si las órbitas no se cierran en un tiempo finito podría pensarse que lo hacen en uno infinito Boltzmann también dice que se puede pensar en la temperatura como el promedio temporal de la energía cinética mientras que el calor puede igualarse con el incremento promedio de dicha energía cinética calculando el periodo no conocido a partir de una de estas relaciones y sustituyéndolo en la otra resulta que el calor dividido por la temperatura es una es una diferencial exacta lo que constituye para él una justificación del primer aspecto de la segunda ley luego usando argumentos propios de la termodinámica pero no de la mecánica estadística concluye que la entropía debe aumentar en un proceso irreversible como anécdota adicional debe señalarse que el contenido de este trabajo fue motivo de una polémica sobre la prioridad del mismo entre Boltzmann y Clasius de la que incluso Maxwell se mofó en una carta a Tahite de todas formas a pesar de que ya desde 1868 había adoptado el enfoque estadístico de Maxwell en un artículo cuyo título en castellano podría ser estudios sobre el equilibrio de la energía cinética de puntos materiales en movimiento no fue hasta muy posteriormente que Boltzmann se percató de la naturaleza probabilística de la segunda ley la ecuación de Boltzmann y el teorema H la ecuación de Boltzmann contenida en su trabajo titulado más estudios sobre el equilibrio térmico entre las moléculas de un gas publicado en 1872 describe la evolución temporal de un gas diluido de n partículas puntuales de masa m contenidas en un volumen b y sometidas a la acción de una fuerza externa mf que puede depender de la posición del tiempo pero no de la velocidad se supone además que las partículas interaccionan a través de un potencial de par central repulsivo b su r de corto alcance a esto es ves r más o menos igual a cero función de r mayor que a el modelo del gas consiste pues de n moléculas que obedecen la mecánica de newton reversible en el tiempo y el estado de cada molécula está determinado por su posición y su velocidad además las moléculas pueden chocar ejemplo transferirse energía e ímpetu entre ellas si f de r b y t denota la densidad de partículas que en el tiempo t tienen un vector de posición r y velocidad b que está normalizada en la forma integral de r y integral de diferencial de b f en función r b t igual n su evolución temporal viene determinada por dos contribuciones en ausencia de interacción las partículas que en el tiempo t tienen vector de posición r y velocidad v se encuentran después en un intervalo de tiempo delta t en r más v delta t y tienen una velocidad v más f delta t como función r b t igual a función r b delta t v más f delta t función t más delta t en el límite delta t tiende a cero se escribe diferencial f r b t igual menos b diferencial r f r b t menos f diferencial de b función de r b t que es una ecuación invariante bajo el cambio t que tiende a menos t y b que tiende a menos b la evolución es por tanto mecánica la para incluir el efecto de las interacciones en la ecuación de evolución de f función de r bt puede adoptarse el siguiente enfoque como b r es de corto alcance y el gas es diluido la mayor parte del tiempo las partículas se mueven según trayectorias rectilíneas hasta que tiene lugar una colisión binaria que está localizada en la región finita a posición paréntesis a elevado a 3 del espacio se supone por tanto que no existen interacciones simultáneas de 3 o más partículas cuando dos partículas interaccionan sus velocidades iniciales antes de la colisión b1 y b cambian y después de la colisión se muestran de nuevo según trayectorias rectilíneas con velocidades b1 y b1 prima como el ímpetu y la energía se conservan en la colisión se tienen b1 más 1 igual a b prima más b1 prima b2 más b1 al cuadrado b prima cuadrado más b1 al cuadrado de forma que estas cuatro ecuaciones son insuficientes para la determinación cuyas fórmulas dejamos para adelantarlas más en el resumen por lo que si la coalición se estudia en el sistema de referencia del centro de masas la única variable que queda indeterminada en la colisión es el ángulo de desviación de la velocidad relativa x igual a x función de b 1 menos b función donde b es el parámetro del impacto o distancia del centro de masas a cualquiera de las asíntotas de la trayectoria con estas consideraciones puede determinarse la contribución de las coaliciones de la ecuación de evolución función rbt como una ecuación de balance el término de pérdida es el número total de coaliciones en el intervalo y en el punto r en el que las partículas tienen velocidad comprendida entre b y diferencial de b antes de la colisión el término de ganancia e de rbt diferencial de delta t es el número total de coaliciones en el intervalo delta t y en el punto r en el que una de las partículas tiene velocidad comprendida después de la colisión nótese que ambos términos involucran a la densidad de probabilidad de que las partículas tengan las posiciones y velocidades apropiadas para que se lleve a cabo la colisión y que como el volumen que ocupan las moléculas sea supuesto despreciable dichas colisiones constituirán un evento raro en el gas la presencia de la densidad de probabilidad de dos partículas en la ecuación de balance para f de rbt hace que éstas no sea cerrada bajo la hipótesis adicional de que dicha densidad de probabilidad puede expresarse como el producto de dos efes de dos funciones una por cada molécula la llamada hipótesis del caos molecular de Stolzal and Sats en el límite delta t que tiende a cero se tiene que es la denominada ecuación de Boltzmann esta ecuación es una ecuación integro diferencial no lineal local en el tiempo y en el espacio ya que todas las funciones están evaluadas para los mismos valores en este caso de un sistema homogéneo y en ausencia de campos externos no depende de r por lo que si se define la función r bt igual y la ecuación de Boltzmann se describe consideremos ahora la ecuación homogénea y definamos el funcional donde kb es la constante de Boltzmann y m la masa de una partícula y h la constante de Planck cabe hacer notar que la introducción de estas dos constantes es posterior al trabajo de Boltzmann y que la ecuación ha sido escrita con la notación moderna y garantizando que las dimensiones sean correctas derivando esta ecuación con respecto al tiempo y teniendo en cuenta puede demostrarse que diferencial de derivada de h con respecto a t mayor o menor o igual que cero esto es la ecuación de Boltzmann que predice h de t decrece monótonamente con el tiempo para cualquier función de distribución inicial phi de b su cero puede demostrarse además que h no puede decrecer indefinidamente sino que alcanza una solución estacionaria phi de b igual a phi de b e infinito este trabajo de Boltzmann generó rápidamente mucha polémica en particular señaló que conduce a dos paradojas primero la paradoja de la reversibilidad o paradoja de los Smith aunque como señala carcignani fue mencionada primero por kelvin esta paradoja radica en que el teorema h implica que la ecuación de Boltzmann contiene el elemento básico de la irreversibilidad la flecha del tiempo a pesar de que las dinámicas moleculares son reversibles es decir que si considera el movimiento del gas en un instante dado con ciertas velocidades moleculares siempre se puede considerar el movimiento con velocidades opuestas y las mismas posiciones moleculares que antes al mismo instante así la evolución temporal hacia el pasado del último estado será igual a la evolución temporal hacia el futuro del estado original en otras palabras si en el primer caso H disminuye en el segundo debe aumentar ¿cómo puede esto suceder? la respuesta puede obtenerse si se interpreta el teorema H de manera probabilística como se ha apuntado el tratamiento que Boltzmann hace de las colisiones es probabilístico caos molecular salt azaz granulamiento grueso y cierta indeterminación en las celdas del espacio fácil como ya se ha apuntado el tratamiento que Boltzmann hace de las coaliciones de las colisiones es probabilístico caos molecular granulamiento granulamiento grueso y cierta indeterminación en las celdas del espacio fácil como se verá más abajo la entropía es la probabilidad de un macroestado es pues algo que surge en la transición de lo microscópico a lo macroscópico de cualquier forma la entropía no disminuye segundo la paradoja de la recurrencia o paradoja de ser melo esta paradoja está basada en un teorema formulado por Juan Caray que señala que en un mundo acotado y gobernado por las leyes de la mecánica tarde o temprano uno regresa a un estado infinitesimal cercano al estado inicial de donde partió así que qué significa la evolución hacia el equilibrio bueno el tiempo de recurrencia de Juan Caray es en realidad muy muy largo para sistemas reales aún más largo que la edad del universo nuevamente nuevamente haciendo una interpretación probabilística tenemos que los estados que en un tiempo muy largo pero menores que el periodo de recurrencia de Juan Caray llevan a un estado de equilibrio son una gran mayoría la resolución de estas paradojas realizada satisfactoriamente desde el punto de vista matemático mucho después de la muerte de Boltzmann tiene que ver no solamente con la interpretación estadística sino como el mismo Boltzmann hizo notar con las condiciones iniciales en cualquier caso lo que es un hecho es que puede aparecer irreversibilidad aún cuando las leyes dinámicas básicas sean irreversibles y en ello la probabilidad y las condiciones iniciales juegan un papel crucial la otra ecuación de Boltzmann aunque ya había utilizado argumentos probabilísticos en su respuesta a los Smith fue en su trabajo de 1877 sobre la relación entre la segunda ley de la termodinámica y la teoría de la probabilidad con respecto a las leyes del equilibrio térmico en el que Boltzmann dice que la entropía es una medida de la probabilidad de un estado y que la segunda ley se reduce a aseverar que la evolución natural es de estados improbables a estados menos probables para amplificar su razonamiento consideramos cuatro moléculas distinguibles en una caja con dos divisiones iguales izquierda una y derecha respectivamente y preguntémonos cuántas formas distintas hay de colocar N1 y N2 moléculas en izquierda y derecha respectivamente con N más N2 igual cuatro hay una forma de colocar cero y cuatro moléculas en izquierda y derecha respectivamente hay cuatro formas de colocar una y tres moléculas en izquierda y derecha respectivamente hay seis formas de colocar dos y dos moléculas en izquierda y derecha respectivamente hay cuatro formas de colocar tres y una molécula en I y D respectivamente finalmente hay una forma de colocar cuatro y cero moléculas en I y D respectivamente y ya no hay más posibilidades en lenguaje moderno diríamos que hay 16 microestados y cinco macroestados la degeneración multiplicidad de cada uno de los macroestados es uno cuatro seis cuatro y uno respectivamente nótese que los macroestados con una distribución más pareja entre uno y entre I y D tienen la mayor degeneración la mayor probabilidad de un macroestado implica que parecerá más tiempo que otro el macroestado de probabilidad máxima caracteriza el estado de equilibrio del sistema así pues el estado de equilibrio desde la mecánica estadística satisface que si un número de partículas el volumen y la energía interna N B y U son constantes entonces la probabilidad W asociada al estado de equilibrio correspondiente a esta situación es máxima este es el llamado principio de orden de Boltzmann este es el llamado principio de orden de Boltzmann si se divide un sistema aislado en equilibrio en dos partes y si bienotamos por S a la entropía se cumple simultáneamente que S igual a S más S 2 W igual a W por W 2 debido al carácter aditivo de la entropía y multiplicativo de la probabilidad a consecuencia de ello Boltzmann propuso la relación S igual a F de U igual a A logaritmo de W más C donde A y C son constantes la constante C puede englobarse en el valor de la entropía que carece de origen S igual a logaritmo de W es decir la entropía de un estado de equilibrio de un sistema aislado es proporcional al logaritmo natural de la probabilidad termodinámica de ese estado la constante A que fue introducida por Planck es precisamente lo que ya hemos llamado constante de Boltzmann y denotado por K su B esta otra ecuación de Boltzmann es la que está grabada en su tumba en Viena y constituye uno de los resultados más trascendentes de la física el modelo del anillo de K A C en 1956 Mark Cac 1914 1984 introdujo un sencillo modelo matemático que aún siendo artificial ilustra de un modo claro y didáctico la compatibilidad entre las visiones microscópicas y macroscópicas en que hemos discutido en las secciones anteriores el modelo consiste en un anillo con n nodos o sitios túneles cada uno situado entre dos nodos vecinos y n bolas de dos colores distintos por ejemplo blancas y rojas ocupando cada una de ellas uno de los nodos en cada instante del tiempo t igual cero uno dos tres punto suspensivo durante la evolución del sistema de distribución de túneles se mantiene inalterable pero el color de la bola que ocupa cada nodo puede cambiar de acuerdo con las leyes del movimiento que vamos a describir en cada paso de tiempo t t t t más uno las bolas se mueven en el sentido de las manecillas del reloj al nodo más próximo obedeciendo la siguiente regla si para acceder a dicho nodo la bola atraviesa un túnel se produce una interacción y entonces cambia de color es decir que una bola blanca se vuelve roja y viceversa mientras que si no hay túnel entre ambos nodos la bola mantiene su color la figura ilustra la configuración de un anillo n igual 12 nodos y n igual 5 túneles con una cierta distribución fija desde el instante inicial T0 en el que se ha supuesto que todas las bolas son blancas hasta T igual 3 este modelo representa las dos propiedades básicas de los sistemas mecánicos clásicos en primer lugar es reversible ya que si invertimos el sentido del movimiento de las bolas y aplicamos las leyes del movimiento pasamos exactamente por todos los estados anteriores en el ejemplo de la figura 1 es evidente que a partir de la configuración del anillo en el instante T igual 3 podríamos reconstruir las configuraciones en los instantes anteriores por otro lado el modelo presenta un ciclo de recurrencia que recuerda el ciclo de Poincaré de los sistemas mecánicos tras un tiempo T igual la 2 n cada bola regresa a su nodo inicial por segunda vez de modo que ha atravesado con seguridad un número par de túneles y por tanto regresa con el mismo color que tenían inicialmente en realidad si el número de túneles n 1 es un número par el periodo de recurrencia es T igual a n en caso de que n 1 sea impar la configuración del sistema en T igual n es la imagen invertida de la inicial esto es cada bola regresa al nodo inicial pero ha cambiado de color es interesante observar que la duración del ciclo de recurrencia aumenta con el tamaño del sistema aunque lo hace mucho más lentamente de forma lineal que en el caso de los sistemas mecánicos reales a continuación llevemos a cabo las descripciones microscópica y cinética o macroscópica del modelo empecemos por esta última descripción cinética o macroscópica a un nivel que podríamos llamar macroscópico si n y n 1 son números muy grandes no interesa especialmente conocer cuál es la configuración detallada del anillo en cada instante de tiempo ni tan siquiera conocer la distribución concreta de túneles en un anillo particular en lugar de eso en una descripción macroscópica podemos caracterizar el estado del sistema mediante cantidades globales como el número total de bolas blancas al tiempo T B T y el número total de bolas rojas al tiempo T R T a nivel de descripción T preguntas interesantes son 1 dado los valores n y n 1 conocido el estado inicial B función de cero y R función de cero cuál es nuestra mejor apuesta acerca del estado del sistema B función T y R función T en un instante posterior 2 alcanza el sistema un estado de equilibrio de modo irreversible cualquiera que sea el estado inicial durante el tiempo de observación accesible a fin de poder responder a las preguntas anteriores necesitamos formular las ecuaciones de evolución para B función T y R función T para ello empecemos considerando las leyes de conservación del modelo durante la evolución del número total de bolas no cambia luego B función de T más R función de T igual a N tampoco varía el número de túneles por lo que B función 1 de T más R función 1 de T igual a N 1 donde como cantidades auxiliares hemos introducido el número de bolas blancas que tienen delante un túnel al tiempo T y el número de bolas rojas que tienen delante un túnel al tiempo T por ejemplo por ejemplo en el caso de de la figura tenemos por último es evidente esta es una ecuación maestra de balance que indica que el número de bolas blancas varía de T a T más 1 debido a las bolas que están a punto de cambiar de color término de ganancia rojas que tienden a blancas término de pérdida blancas que tienden a rojas ecuación B función de T más 1 menos B función de T igual a R función de T menos B 1 función de T las ecuaciones son exactas pero insuficientes para determinar B función de T y R función de T ya que disponemos de tres ecuaciones para cuatro incógnitas a fin de cerrar el problema necesitamos una ecuación adicional una hipótesis razonable o de sentido común es suponer que en todo instante T la fracción de bolas blancas que tienen delante un túnel coincide con la fracción total de bolas ya sean blancas o rojas que tienen delante un túnel es decir B función de T sobre B 1 función de T igual a N 1 sobre N siempre igual a R esta hipótesis que como vemos más adelante tiene una interpretación estadística de ausencia de correlaciones juega un papel semejante al de la hipótesis del caos molecular en la ecuación de Boltzmann teniendo en cuenta la ecuación de conservación es fácil comprobar que la hipótesis es equivalente a R función de T sobre R función de T 1 igual a R el uso de la ecuación en la ecuación maestra da lugar a la ecuación cinética B función de T más 1 menos B función de T igual a R en función de T menos B función de T Descripción microscópica Comentarios finales comenzamos este trabajo señalando el gran empeño que puso Boltzmann para tratar de explicar la forma en la que los procesos físicos cuya evolución temporal está gobernada por leyes irreversibles surgen de la dinámica en principio totalmente reversible que tiene lugar a nivel microscópico sin ser un recuento lineal ni mucho menos esperar haber agotado el tema si hemos procurado hacer una descripción breve pero autocontenida de los elementos fundamentales relativos a su trabajo en conexión con la segunda ley creemos que el ejemplo del anillo de CAC con el que ilustramos las ideas anteriores es lo suficientemente didáctico y claro para dar una pequeña muestra de dificultades de reconciliar las descripciones macroscópicas y microscópicas el origen de la irreversibilidad y la importancia de las condiciones iniciales confiamos en que los otros trabajos contenidos en este volumen así como las referencias bibliográficas que siguen sirvan para completar este panorama fin de este ensayo sobre el cual dejamos constancia que no todas las formulaciones matemáticas fueron explicadas por tratarse de un trabajo tedioso difícil de ser leído y difícil de ser explicado sin enredar un poco la lectura de y Gracias por ver el video.